Muy bien, estamos en la serie Las guerras y Dios. Creo que esta es la cuarta y la quinta, cuarta y quinta parte, les recomiendo toda esta serie. Estamos analizando claramente, profundamente el fenómeno de las guerras a través de la historia. Y una de las evidencias y estadísticas más tristes de la historia humana es que de acuerdo al Instituto para la Investigación de la Paz en Suecia, Estocolmo, Suecia, en los seis mil años aproximadamente de historia que llevamos, han habido 25 años de paz. O sea, la historia humana es considerada verdaderamente guerras, tras guerras, tras guerras, tras guerras, revoluciones, golpes de Estado, tribu contra ativo, nación contra nación, etcétera, etcétera, principalmente a partir de las dos guerras mundiales del siglo pasado. Hace algunos años quiero leerles lo que comentó el doctor C.S. Lewis, un inglés y esto lo declaró en la Universidad de Oxford en 1939 cuando la Segunda Guerra Mundial iba a comenzar. Todos los libros de C.S. Lewis se le considera a este autor una de las mentes más brillantes del cristianismo del siglo XX. Yo se los recomiendo. Tiene uno que se llama Cristianismo y nada más, que es con el libro que él realmente ha comenzado a manifestar la clareza del cristianismo contra todas las ideologías. Otro libro que se llama El problema del dolor, que explica claramente por qué sufrimos, etcétera, etcétera. Pero este hombre que fue un ateo, uno de los más grandes ateos del siglo XX y se convierte al cristianismo, escribió esto. La guerra no crea ninguna situación absolutamente nueva, simplemente agrava la situación permanente humana para que ya no podamos ignorarla. Ahora, la vida humana siempre ha sido vivida en la orilla de un precipicio. La cultura humana siempre ha tenido que existir bajo la sombra de algo mucho más importante. Estamos equivocados cuando comparamos la guerra con la vida normal. La vida nunca ha sido normal. Y al decir esto, él estaba simplemente citando la Biblia. Desde que Caín mató a Abel, el primer asesinato de la historia, entre dos hermanos, nunca la vida ha sido normal. Ahora con la famosa pandemia, ¿se acuerdan verdad? Vamos a volver a la normalidad. ¿Cuál normalidad? Si el ser humano nunca ha sido normal cuando se alejó de Dios. Y lo que llamamos normal nosotros es nuestra perspectiva. Pero como la misma Academia de Psicología de Los Ángeles, ya no saben definir realmente a una persona que está loca. Ya no saben qué palabras poder usar para describir el estado de una persona, si es normal o no es normal. Y muchos que llamamos normales, que parecen normales, están más locos que un chivo con calentura. Entonces, el ser humano no es normal. Comenzamos a entrar a la normalidad cuando conocemos a Jesús. Y es el caminar con Jesús por muchos años que viene una renovación de nuestros pensamientos, nuestras ideas, nuestra cultura, las tradiciones y todo lo que almacenamos y lo que la programación que el mundo nos metió a todos. En mi caso, que yo era comunista y fui ateo. Bueno, en mí existía solamente eso, el ateísmo, Dios no existe, el humanismo, el darwinanismo, todo aquello que va en contra de los mandamientos de Dios. Y eso era lo que formaba mi conducta, porque eran las ideas que yo traía en mi mente. Todos nacimos de alguna forma y hemos sido, a través del desarrollo de nuestra vida, programados. Si tú naciste hindúe, vas a ser programado como los hindúes, con millones de dioses. Si naciste bajo los mormones, vas a ser programado mormón. Si naciste bajo un hogar completamente disfuncional, vas a crecer amargado, amargada contra la sociedad. No vas a creer que realmente existe la verdad. En fin, todos hemos sido afectados de alguna u otra manera por el mundo que nos rodea. Y viene Jesús a tu vida, viene a mi vida y comienza Jesús. De eso compartí ayer en la tarde el carácter del líder. Fue el tema que compartí, el carácter del líder. Viene Jesús a renovar nuestra vida, a tratar de sacarnos toda esa información y meternos una nueva información. Un nuevo programa que se encuentra en este libro que se llama La Biblia. Y una de las cosas más tristes y más trágicas que la Biblia nos profetiza que van a suceder es que al llegar los tiempos que estamos viviendo, la mayor parte de los líderes cristianos van a ser a un lado este libro. Y todo se va a volver pura verborrea, puro un evangelio light, entretener a la gente, ser simpáticos con la gente. Los púlpitos actualmente están llenos de payasos, de predicadores. Que no predican ya la palabra de Dios. Y esto es tristísimo, ¿verdad? Porque después de 10, 15 años de estar en el ministerio y no has crecido en tu teología, en tu doctrina, pues es aberrante. Algo ha pasado en tu vida que te quedaste estancado y no pudiste desarrollar. Voy a iniciar más allá de lo que Dios quiere, el conocimiento divino. Voy a iniciar en esta cuarta conferencia de las guerras y Dios, las guerras y la naturaleza humana. Es imposible comprender las guerras si no conocemos al ser humano. Si Carlos Marx, Sigmund Freud, Nicolai Lenin y todos estos líderes que hubo, Friedrich Nietzsche, que fue el padre del ateísmo en el siglo XX, nazismos, fascistas, comunistas, etcétera, etcétera. Si todas estas personas que emitieron estas ideas, Darwin de que venimos de los animales, Freud que es el medio ambiente, Marx que el problema es la lucha de clases, etcétera, etcétera. Si todas estas personas de la historia en los últimos dos siglos hubieran conocido lo que en la Biblia dice ¿Quién es el ser humano? Marx no se hubiera atrevido a decir que es la lucha de clases el problema humano. Sigmund Freud no se hubiera atrevido a decir que es el medio ambiente o problemas sexuales de la infancia lo que produce que el ser humano se manifieste de una forma normal. El comunismo no hubiera progresado en 1900, después de la revolución bolchevique en 1917 hasta el 91 que terminó el comunismo el siglo pasado si ellos hubieran podido comprender la naturaleza del ser humano. No cabe duda que la invasión de Rusia a Ucrania sorprendió a la mayor parte de la humanidad. Todos estábamos tan tranquilos, ¿verdad? Veníamos saliendo del COVID por el amor de Dios. ¿Y por qué esta reacción de repente Rusia que entra a Ucrania? Porque continúan creyendo los seres humanos, políticos, politólogos, gobernantes, escritores, filósofos que la naturaleza humana, síganme con mucho cuidado, siguen creyendo que estamos improvisando y mejorando la raza humana. ¿Creen que realmente estamos evolucionando y cada día somos mejores? Que los hígros anteriores, ¿verdad? Veníamos del mono, que anteriormente éramos más primitivos y menos evolucionados, pero que ahora en el siglo XXI, el año 2022, el hombre llegó a la luna el siglo pasado y la internet vino y el móvil y las computadoras y los chips. Y ahora el famoso Elon Musk, que es el que quiere comprar el Twitter, quién sabe cuántos billones de dólares, dice que él quiere crear una nueva raza con chips para que ya el chip te quite la ira, te quite la envidia, te quite el cansancio. Por otro lado, diferentes organizaciones están tratando de mejorar al ser humano a través del transhumanismo y todas estas ideas locas de los seres humanos los guían a creer que realmente se puede improvisar al ser humano, mejorar al ser humano a través de la diosa de la tecnología. Y viene la invasión de Rusia contra Ucrania y de repente todos aquellos que creían que el mundo iba a mejorar porque dentro del cristianismo también hay una teología que se llama la teología del reino que enseña que la iglesia va a conquistar el mundo y que Satanás ya está atado y que las profecías ya hay que interpretarlas de una forma alegórica y no literal del apocalipsis porque todo va a mejorar, ya estamos viendo el milenio y tantas barbaridades que se enseñan por una ignorancia profunda de la escritura escatológica bíblicamente. Al principio nadie creía que Rusia iba a invadir Ucrania pero conforme pase el tiempo comenzamos a darnos cuenta y somos testigos que esta invasión continúa actualmente estamos en mayo del 2022 sigue avanzando a pesar de las supuestas sanciones económicas que Estados Unidos, la Unión Europea y la OTAN amenazaron a Rusia si seguía avanzando iban a aumentar estas sanciones económicas que se volvieron contraproducentes. Estas sanciones económicas que le pusieron a Rusia no le movieron un solo pelo no le afectaron absolutamente en nada y ahora Rusia de una forma bastante sospechosa le dice a las naciones europeas ¿quieren petróleo? cómprenlo en rublos si no, no se los vendemos. Le acaba de cerrar el gas Putin a Finlandia que está tratando junto con Suecia de entrar a la OTAN le acaba de cerrar el gas hace dos días y como la mayor parte de Europa depende del grano, del trigo, del petróleo de los fertilizantes tanto de Ucrania como de Rusia a las naciones, a la Unión Europea no le conviene meterse en un conflicto como el que se ha metido con Putin de haberlo dejado ¿o qué quieres Ucrania? bueno, que Zelensky se salga no vamos a tener más sangre y Ucrania siempre ha sido de Rusia y punto pero no quieren guerra, guerra, guerra porque la guerra es conveniente porque produce billones de dólares a las fábricas de armamento entonces los intereses de una guerra son convenientes para una nación como Estados Unidos porque estas fábricas que producen millones de tanques y millones de armamento y de balas y de todas esas cosas los impuestos se los da al gobierno y los gobiernos viven de los impuestos entonces si no hay impuestos ¿de qué vive el gobierno? hablando honestamente entonces es un negocio es uno de los negocios más grandes que hay en las guerras y los medios de comunicación los tienen controlados completamente escúchenme porque lo que están escuchando ustedes es la verdad tenemos que abrir los ojos los medios de comunicación están comprados el 90% en el mundo entero para que saquen verdad CNN y mira estos pobres ucranianos como los tienen aquí y mira lo que acaban de hacer y entró a Maripol y entró a Donbass Putin y qué tremendo y por aquí y por allá y hacen un monstruo de Putin hacen un monstruo de Zelensky hacen un monstruo de la guerra y mantienen los televisores atentos a que podamos concentrarnos en ellos hacen a un lado el problema de Estados Unidos 33 trillones de dólares de deuda externa el problema del clima el problema de la homosexualidad el problema de la agenda global lo tapan con una cortina de humo para que la atención se centre en la guerra y se olviden de los verdaderos problemas que Estados Unidos está atravesando todo está perfectamente bien planeado y programado no cabe duda que Rusia es la nación escucha esto más poderosa militarmente en armas nucleares del mundo entero Estados Unidos tiene un ejército que desde la administración del presidente Obama comenzó a declinar y Rusia cuando se divide en 1991 en el siglo pasado cuando se divide Rusia y cae el comunismo Mikhail Gorbachev reconoce que el presidente Ronald Reagan tenía razón que vivían patéticamente y estaban empobreciéndose que era una mentira el comunismo que nunca funcionó y cuando funcionó fue a costa de más de 150 millones de personas muertas a partir de ese momento 15 repúblicas se dividen de la Unión Soviética que son las que forman todas están junto al Mar Negro Kirchikistán Kazakistán Kumikistán todas estas repúblicas forman el 30% el 30% de la Unión Soviética antigua entonces Rusia la Rusia actualmente se quedó con un 70% del territorio y tuvieron problemas gravísimos ¿por qué? porque se desmembraban 15 repúblicas el 30% del territorio hagan de cuenta como si en México Quintana Roo nos dijera adiós México Veracruz adiós México Tuxla Gutiérrez Oaxaca Tabasco y se separaron de México digo vendría una desatriculación y una confusión tremenda para el gobierno mexicano que nos dijeran nos independizamos no somos ya de México eso fue lo que pasó en 1991 con la Unión Soviética la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y Putin llega en el año 2000 a tratar de restaurar ese 30% que se fue de Rusia con la Unión Soviética y poco a poco está tratando progresivamente comenzando con Ucrania de ir jalando a todas estas naciones que formaban parte de Rusia para volver a Rusia la solidez la hegemonía que necesitan para enfrentarse a los Estados Unidos de Norteamérica que ya ante los ojos del mundo han hecho un papel de tigre de papel porque Estados Unidos ya es un tigre de papel ya solamente es lo que hablan y no hay nada realmente material que pueda llegar a tener éxito entonces al dividirse estas 15 repúblicas todas las armas nucleares que amontonó Rusia se repartieron y nadie sabe hasta este momento la cantidad de misiles balísticos nucleares que tiene Rusia nadie lo sabe pero que superan continuamente como el nuevo sistema SS-500 que es el sistema de protección más grande escucha más grande que el que tiene Israel y más grande que el que tiene Estados Unidos Rusia tiene un sistema de protección contra misiles de Estados Unidos o de Israel más grandes que detienen los cohetes actualmente que tiene Estados Unidos por eso vemos a Putin que no le importa nada de lo que le digan o sea nadie lo apantalla él sabe perfectamente bien lo que está haciendo y como un cruel verdad como una bestia porque es lo que son todos estos dictadores son bestias feroces sangrientas crueles que solamente quieren avanzar y apoderarse más y más del mundo por un lado el oriente con Putin por otro lado los Estados Unidos quieren sacar a Putin para que Estados Unidos quiera el número uno en el mundo y por otro lado Europa tampoco se queda quiere parte del pastel y Alemania quiere ahora Alemania ser la jefa de Europa y también quedar mal con Rusia quedar mal con Estados Unidos y que surja la Unión Europea como va a surgir bíblicamente con el anticristo la estrategia de Putin entonces ha sido avanzar gradualmente sobre las naciones de su alrededor y bíblicamente bíblicamente en Ezequiel 38 en el Antiguo Testamento se va a cumplir porque hace dos mil setecientos años damas y caballeros hace dos mil setecientos años este libro que se llama la Biblia cuando la palabra Rusia no existía la palabra Irán no existía la palabra Etiopía Libia Sudán las naciones actuales Turquía no existía con ese nombre etcétera etcétera aparecen en la Biblia geográficamente y a través de la historia han cambiado los nombres de por ejemplo Rusia era Rosh ahora es Rusia Magog es toda la zona del noroeste del noroeste de Europa que es Finlandia Latvia Estonia etcétera etcétera que son junto al mar Caspio junto al mar Negro y que todo y forman una cadena que va por todo Euroasia y que es lo que leí la profetición Ezequiel 38 como los Magoguitas entonces es increíble que tengamos este libro y que nos haya dicho un ejemplo rápido hace tres meses o dos meses di una conferencia una entrevista que me hicieron y que que pensaba yo de cuál era la parte de Ucrania bíblicamente pueden conseguir ustedes estas conferencias y estas entrevistas en nuestras redes sociales y yo les dije Ucrania bíblicamente Putin no va a dejarla no va a dejarla no va a soltarla no se va a salir nunca de ahí porque bíblicamente Ucrania pertenece a los Magoguitas a las naciones que se unirán con Rusia para invadir Israel antes de que Cristo regrese en la guerra del Armagedón que es la tercera guerra mundial entonces esta invasión ahorita no es la tercera guerra mundial ni las que se vienen vamos a ir hablando de todas estas guerras que se vienen en el futuro y no solamente esto sino que los mismos militares los mismos diplomáticos los mismos políticos han creído que por tener una tecnología tan sofisticada como el mundo la tiene actualmente ya nunca iba a haber guerras no mira ahorita Estados Unidos tiene armas nucleares y Putin y Rusia tiene armas nucleares China tiene armas nucleares Francia tiene armas nucleares la India tiene armas nucleares sería de locos que las usaran y además ahorita hay la diplomacia y la política y estamos creciendo no nos conviene a nadie que haya armas nucleares ni que haya una guerra invaden Ucrania y todos estos pensamientos se van al suelo realmente creemos que el ser humano ha amontonado estas armas nucleares como resorteras o como juguetes cuando la nación es como Corea del Norte que sigue este coreano ¿verdad? Jim John mandando sus misiles arriba de Japón y probando cohetes cada vez más sofisticados creemos que todo esto es un chiste ahora que nos damos cuenta que Putin está dispuesto a usar armas nucleares si la OTAN continúa avanzando y si ahora Finlandia logra unirse a la OTAN no sabemos que va a pasar pero creemos que el ser humano va mejorando va improvisando y que todo esto era imposible que llegara a suceder ¿por qué cometemos este mismo error? esta es la primera parte de este estudio no cabe duda que existe la tendencia de mirar a la paz como normal y la guerra como algo anormal ¿por qué? por causa de la confusión intelectual no bíblica que proviene de las reacciones sentimientos y emociones de seres humanos completamente engañados por no tener al Espíritu de Dios un ser humano no puede progresar ni comprender lo que pasa en el mundo geopolíticamente ni intelectualmente ni filosóficamente ni teológicamente sin el Espíritu Santo dice la Biblia en 1 Corintios capítulo 2 el apóstol Pablo escribe y a nosotros Dios nos las reveló por el Espíritu porque el Espíritu todo lo escudriña las profundidades de Dios sólo el Espíritu Santo morando dentro de seres humanos como se supone que somos los cristianos podemos comenzar a través de nuestro contacto con este libro con las Sagradas Escrituras que es la Biblia y cuando llegamos al punto que los domingos ni la Biblia los cristianos traen a la iglesia ni la Biblia ya la usan porque ya se acostumbran nada más a oír a oír y nunca dejas esta palabra de Dios yo en las entrevistas que tengo en diferentes programas de televisión ¿para qué trae la Biblia? me preguntan yo ¿para qué traes el periódico? y se enojan ay sí muy religioso no, no, no es religioso yo no puedo separarme de este libro donde quiera que vaya porque al momento que me haga una pregunta quiero que responda a Dios y no yo porque mi sabiduría no es mía es de la palabra de Dios y a Él es al que tenemos que poner enfrente para que los ojos no estén en nosotros sino en el Espíritu del Señor y si tú no tienes al Espíritu Santo vivirás toda tu vida engañado no sabrás cómo responder cómo formar un hogar cómo casarte cómo tratar a tu esposa cómo tratar a tus hijos cómo tratar a tus padres cómo administrar tu negocio cómo responder ante tantas mentiras de la televisión quién tiene seramelón será sandía quién está diciendo la verdad nunca vivirás así porque esa es la posición del hombre actual vive confundido desequilibrado deprimido con pastillas con depresiones con ansiedad ¿por qué? porque no es posible que en sus propias fuerzas enfrente el mundo en sus cinco sentidos entonces ¿qué haces? recurrir al alcohol recurrir a la marihuana la cocaína las pastillas tranquilizantes seconal valium ecuanil prosac ¿para qué? para enchocharte y a través de químicos enfrentar la vida no en tus cinco sentidos completamente drogado el alcohol es un anestésico las drogas son un anestésico que el ser humano busca porque es imposible para el ser humano enfrentar la realidad del mundo que vivimos en sus cinco sentidos por eso huyes de este mundo porque es demasiado pesado para ti enfrentarlo en tus cinco sentidos pero el gozo del Señor es nuestra fortaleza ahora veamos por qué ¿verdad? veamos por ejemplo en Mateo capítulo 4 que hace dos mil años Mateo capítulo 4 hace dos mil años los discípulos de Cristo le hicieron tres preguntas principales que Cristo contesta en Lucas 21 y otras en Marcos 13 y otras aquí en Mateo 24 pero Jesús dice en Mateo 24 de las preguntas que le hicieron versículo 3 estando en el monte de los olivos los discípulos se le acercaron aparte diciendo dinos número uno ¿cuándo serán estas cosas? o sea lo primero que le preguntan a Cristo es ¿cuándo vendría la destrucción del templo? que en el versículo anterior dijo ven estudios este templo va a desaparecer y no quedará piedra sobre piedra ¿cuándo será esto? esto se cumplió en el año 70 después de Cristo cuando el general Tito enviado por el emperador Vespasiano de Roma llega a Jerusalén y no deja piedra sobre piedra ahí se cumplió la profecía de Cristo la primera pregunta que le hicieron la número 2 ¿y qué señal habrá de tu venida? la contesta Mateo 24 29 al 30 habrá señales cósmicas en el cielo caerán meteoros sobre la tierra se oscurecerá la luna etcétera etcétera y la tercera pregunta ¿y qué señal del fin de la era el fin del siglo o sea cuando se va a acabar todo que la época aproximada en la que tú y yo estamos viviendo respondió Jesús y les dijo nadie los engaña y no cabe duda que ahorita estamos siendo engañados como nunca en la historia nunca se habían propagado tantas mentiras en la televisión en los medios de comunicación en las redes sociales en el internet nunca nunca había habido tantas mentiras de tanta gente tan deshonesta que lo único que buscan es tener seguidores amarillismo profético y mantener la atención como los medios de comunicación porque pues de eso viven miren que nadie los engaña porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y muchos engañarán versículo 6 y oirán de guerras y rumores de guerras esta es una de las señales de los últimos tiempos miren que no se turben porque es necesario Jesús dice que las guerras se van a convertir en una necesidad él podría decir pero no es verdad no hay ningún problema es que no es que cuando dice Jesucristo que las guerras son necesarias lo vimos en las conferencias anteriores porque hay guerras que si son necesarias que se llaman guerras justas como cuando se juntaron en la segunda guerra mundial Estados Unidos Inglaterra Canadá y hasta Rusia con José Stalin para sacar el nazismo de Europa si no se juntan estas naciones el nazismo hubiera invadido Europa y hubiera sido la masacre de los siglos por medio de Hitler fue una guerra necesaria se tenían las naciones que actuar y usar la fuerza la invasión de Saddam Hussein en Kuwait tenía que formarse una coalición de 29 naciones autorizada por las Naciones Unidas para que Saddam Hussein después de Kuwait no se apoderara de todo el petróleo del Medio Oriente y comenzara a usar el petróleo para chantajear a las naciones occidentales poner al mundo de rodillas y convertirse en el rey de reyes no podían las naciones permitir que esto hiciera y se lanzaron contra Saddam Hussein lo sacaron de Kuwait y posteriormente lo capturaron y fue juzgado en su propia nación lo ahorcaron los mismos gobernantes iraquíes hay guerras que son necesarias porque el ser humano es malo por naturaleza escuchan lo que acabo de decir pregúntale a un psicólogo a un psiquiatra a un filósofo el ser humano es bueno claro que hay cosas bondadosas pero por naturaleza la maldad la traemos desde el nacimiento y como la maldad la traemos desde el nacimiento pregúntale nosotros tenemos a nuestra nietecita ahorita a la Sofía hija de nuestra hija Natalia que tiene un año tres o cuatro meses esa niña es una comandante en jefe es líder te deshace con su sonrisa cariñosa dulcísima pero cuídate porque muchas cosas las hace por conveniencia y a veces llega a mi oficina como estás verdad yo creo que me va más así no es que sabe que en los cajones tengo clips y le encanta sacarme los clips y jugar con ellos ella entró a mi oficina no porque me quiera sino porque le conviene y le interesa más jugar entonces vemos tantos detalles de este tipo en los niños chiquitos y ve la forma como reaccionan verdad y si chillan y a los dos años son los dictadores de tu casa un niño una niña ¿por qué? porque viene el mal dentro de nosotros lo traen aunque son inocentes de ese mal pero lo traen porque nacimos con la Biblia que dice que es el pecado Freud lo bautizó es el medio ambiente Carlos Marx la lucha de clases William Shakespeare el defecto trágico la Biblia dice el pecado que viene por herencia en todos los seres humanos nos impele nos hace que hagamos cosas que no queremos hacer ¿por qué fumas? dice la cajetilla este producto es nacivo para la salud pero sigo chupándomelo compadre te vas a morir cáncer en el pulmón pues sí pero me gusta aún con el conocimiento que el alcohol las drogas nos hacen daño y nos destruyen ¿por qué sigues comiendo con la panza de Santa Claus que tienes? ¿por qué no puedes refrenarte? ¿por qué no puedes usar tu disciplina para hacerlo? ¿por qué es más grande dentro de ti la maldad que no has podido suprimir y controlar por medio de tu contacto con Cristo en las sagradas escrituras? ¿separados de mí? nada separado de mí no vas a dejar de comer separado de mí no vas a dejar de beber separado de mí no vas a dejar de drogarte separado de mí no vas a dejar de adulterar separado de mí nada puedes hacer ¿lo entiendes? y cuando lo entendemos me levanto sabiendo que soy incapaz de salir a la calle me da temor salir a la calle y no haber pasado tiempo con mi Jesús en este libro porque yo sé yo sé de lo que soy capaz de hacer yo sé que tres o cuatro días que me desconecto de la fuente de energía y de mi comunión con el cielo yo sé que en mí no hay nada bueno romano 7 el pecado la maldad mora dentro de nosotros ahí está es como un globo en una tina de agua que lo pones y le metes la mano y mientras tengas la mano arriba el globo se queda suelta la mano y el globo brinca inmediatamente así es la maldad si no ejercemos diario dentro de nosotros el poder del Espíritu Santo para los impulsos que continuamente la maldad nos quiere llevar a hacer inmediatamente se desboca y vas a ver el animal que traes dentro y si no te conoces serías un hipócrita porque tenemos que ser conscientes cuánta maldad hay entre nosotros y si no está controlada por el Espíritu de Dios nadie la puede controlar verán guerras y rumores de guerras se levantará nación contra nación reino contra reino habrá pestes hambres y remos entre 20 lugares el versículo 7 se cumplió en 1914 se levantará nación contra nación siempre ha habido guerras pero hasta el siglo pasado fue la primera guerra mundial 1914 a 1918 cuatro años duró la primera guerra mundial vemos entonces que en el siglo pasado el mundo entraba a una fase final de las señales de Jesús 1939 1945 la segunda guerra mundial por primera vez en la historia de los seis mil años aproximadamente que tenemos nunca se habían levantado las naciones pluralmente hablando unas contra otras hasta la primera y la segunda guerra mundial habrá pestes terremotos diferentes lugares etcétera etcétera no podemos olvidar la revelación bíblica del mal que existe dentro de nosotros y esta ha sido la propagación falsa de los politólogos filósofos psiquiatras psicólogos políticos etcétera etcétera todas las cosas quien lo conocerá ni el psiquiatra ni el psicólogo ni los escritores el único que conoce realmente quienes somos porque es el que nos construyó el que nos creó es el edificador por excelencia es Dios no le pidas consejo a un psiquiatra un psicólogo un politólogo un escritor a Marx a Freud porque ellos no nos hicieron a nosotros ven a la biblia pregúntale a Dios que te revele que es lo que traes dentro como lo puedes suprimir como lo puedes controlar es Dios el único que puede realmente revelarnos quienes somos porque actuamos como actamos y por eso la raza humana vida en un estado de frustración de enojo de estrés ansiedad desesperación precisamente por confiar en ti mismo por creer que en ti está la solución en el médico está la solución en el psicólogo está la solución en la tecnología está la solución por confiar en nosotros y la biblia dice Dios no considera a nadie que se ame a sí mismo ni que confíe que es sabio el que quiera ser sabio hagas ignorante primer y para eso necesitamos algo que contradice nuestra naturaleza que se llama la humildad la humildad es ese orgullo esa soberbia entre nosotros las que no yo puedo son mentiras etcétera etcétera es lo que impide que Dios trabaje en tu vida que te creas demasiado bueno yo no soy como las prostitutas yo no soy como los traficantes yo no soy como los asesinos y ese es el fariseo que Jesús vino a denunciar los que confiaban en su propia naturaleza que eran buenos por las buenas obras que aparentemente hacían ante los hombres pero Jesucristo les llama sepulcros blanqueados por afuera blancos pero por dentro no has descubierto que estás podrido y eso es tu secreto tu cámara oculta que nadie conoce más que tú pero la cierras porque crees que nadie puede entrar pero yo Dios que escudriño la mente y las intenciones del corazón te digo eres un sepulcro blanqueado tú necesitas venir a la cruz para recibir por mi sangre el perdón de tus pecados la Biblia representa veamos en Daniel capítulo 7 esta revelación es extraordinaria y como me ha hecho pensar últimamente en esto Daniel capítulo 7 y esta es la razón por la cual la Biblia en el libro de Daniel representa representa a la mayor parte de los imperios de toda la historia y los voy a enunciar Asiria Egipto Babilonia Medo Persia Grecia y el imperio romano seis imperios han predominado desde el principio de la humanidad y a través de estos seis imperios cada uno de los emperadores que rigió cada uno de estos imperios todos querían un nuevo orden mundial todos querían conquistar el mundo entero y la Biblia en el libro de Daniel le llama a todos estos gobernantes y utiliza un nombre el Espíritu Santo que es bestias Dios les llama bestias no animales porque un animal es un perro y es de los animales más nobles que hay el perro verdad el caballo la nobleza del caballo es extraordinaria también pero cuando se usa el término bestia describe prededadores como la llena el chacal los leopardos crueles sanguinarios llenos de sangre con un propósito de abarcar de comer y avanzar y pisotear todo lo que puedan y comerse todo lo que puedan les llama bestias pero es interesante el versículo 7 de Daniel 7 y dice así describiendo los imperios que vendrían en el futuro después de esto miraba yo en las visiones de la noche y he aquí la cuarta bestia aquí está mencionando al imperio romano revivido o la nueva fase del imperio romano que se va a formar en Europa en estos meses en estos años antes de que el anticristo surja la cuarta bestia espantosa terrible en gran manera fuerte la cual tenía dientes grandes de hierro y devoraba y desmenuzaba de las obras o llaben sus pies y pongan atención en esto que es increíble a este último imperio del anticristo que es una resurrección del antiguo imperio romano dice que esta bestia al contrario al contrario de las otras tres que se describen que fueron Babilonia los menos persas y los griegos era diferente de todas las demás y esta palabra diferente apúntalo en tu biblia es la palabra Shainá en el hebreo Shainá como suena con SH era Shainá diferente a todas qué significa esto que era diferente que era diferente en su naturaleza el mundo va a llegar a ser controlado por seres humanos que van a ir en contra de la naturaleza que Dios diseño al hombre no le van a llamar hombre le van a decir ponte el género que quieras a la mujer no le van a a la mujer ponte el nombre que tú quieras ponte transgénero o pangénero o esto el otro porque al mismo tiempo que hacen esto están violando las leyes de la naturaleza de la biología impresionante que hayamos llegado a este punto si tú tienes el cromosoma Y en tus genes eres varón las mujeres no tienen el cromosoma Y que tú y yo tenemos y el cromosoma Y es lo que determina el género del varón las mujeres tienen cromosomas XX que no tenemos nosotros entonces ¿quién define el género? el gobierno las instituciones la Organización Mundial de la Salud las Naciones Unidas lo define la naturaleza el chango es chango y la changa es changa el caballo es caballo y la yegua es yegua el perro es perro y la perra es perra ¿por qué? porque genéticamente son diferentes sexualmente y nos atrevemos los seres humanos llegamos a hacer a un lado ya no la Biblia las leyes de la naturaleza la biología la ciencia para poder nosotros ahora decir somos dioses y vamos a crear nuevos géneros ¿se imaginan ustedes a la soberbia a la que hemos llegado? ya han dejado de ser seres humanos racionales que piensan con coherencia ya ni siquiera consideran la biología ni la genética con tal de desarrollar la perversidad de lo que ellos quieren llegar a una meta destruir la imagen y la semejanza de Dios dentro de nosotros este es el mundo que estamos viviendo oremos seamos sobrios y busquemos al Señor con todo nuestro corazón Señor te damos gracias en esta mañana por tu palabra te damos gracias porque nos has hecho renacer para una esperanza viva por medio de la resurrección de Jesucristo entre los muertos tu hijo fue crucificado enterrado y resucitado a los tres días según las escrituras y actualmente sentado a tu diestra viviendo para interceder que nuestra fe no nos falte Dios Dios nunca nos abandonará nunca nos dejará nos exhorta diciéndonos que no tengamos miedo de esta generación una generación loca completamente enloquecido el mundo es un mundo a la orilla de un abismo mundo peligroso como lo dijo Pablo a Timoteo vendrán tiempos peligrosos feroces violentos hombres amadores de sí mismos intemperantes sin afecto natural buscando solamente sus intereses pero ustedes a quienes les ha nacido la luz comportémonos como hijos y como hijas de Dios defendamos apasionadamente la verdad levantemos las escrituras como la única antorcha que alumbra en lugar oscuro a la cual haríamos bien en estar atentos como una antorcha hasta que el lucero de la mañana salga en nuestros corazones Señor capacítanos con un espíritu de lucha de guerreros y guerreras de Dios que podamos a nuestros jóvenes darles un legado un ejemplo de vivir apasionados por la verdad amar a nuestra esposa a nuestra familia con todo el corazón porque la familia escúchame es el tesoro más grande la familia es el tesoro más grande que Dios nos ha dado gracias Señor por las familias que se mantienen unidas orando diario combatiendo unánimes por la fe una vez dada a los santos llenos del espíritu santo para poder tener la sabiduría de educar a la generación que viene detrás de nosotros y a muchos de ustedes en esta mañana Dios los invita a venir a la cruz muchos de ustedes no tienen al espíritu santo vives completamente desorientado lleno de ansiedad llena de desesperación cometiendo error tras error tras error en tu vida gruñendo como osos lastimados como animales cojos sino un pastor yo te invito a que vengas a la cruz y que le entregues tu vida en esta mañana al Salvador diciéndole estas palabras ahí donde donde estás tal vez estás en un hospital viéndonos ahorita en la televisión una escuela en la sala de tu casa tal vez vengas manejando escuchando esta conferencia donde quiera que estés dile a Dios en este instante en que Él es de Espíritu Santo el que te está tocando y te está diciendo arrepiéntete de tus pecados vuélvete a mí con todo tu corazón cree que Jesucristo en la cruz dio su sangre por ti y recibele como tu Señor y Salvador cuando tú hagas esto Él lo hará porque Jesús dijo el que a mí viene yo no le echo fuera gracias Padre por una salvación tan grande en el nombre de Jesús Amén maravillosa palabra de Dios defendamos este libro este libro tráelo en tu carro trae una porción de la Biblia en tu carro en el baño de tu casa en la sala de tu casa junto a tu cama en tu recámara en tu trabajo en la mesa de tu trabajo en tu carpintería en tu plumería y tráela siempre y guárdala atesórala en tu corazón léela todos los días medítala memoriza lo más que puedas de versículos de ella ten comunión con la Biblia y Jesús en la mañana antes de salir de tu casa en oración pidiéndole a Dios que te llene de su palabra porque sus palabras son espíritu y son vida no es leer cualquier libro intelectual de cualquier escritor no este libro contiene el espíritu y la vida de Jesús y lo vas a descubrir conforme vayas creciendo y vayas obedeciendo más y más sus mandamientos que tengan mucha paz y que puedan en esta mañana ir a casa con esa paz que sobrepasa todo entendimiento sabiendo que Jesús está a la puerta y el tiempo lo tenemos contado que Dios los bendiga guitarra y c d